Por el presunto delito de daños e intento de robo, quedó detenido el sujeto que responde al nombre de Luis Antonio de 38 años. El señalamiento fue realizado por una joven mujer vecina de la colonia Juan Lira Bracho, misma que tenía estacionado su vehículo Toyota tipo Yaris en el exterior de su domicilio, y este sujeto le quebró los dos vidrios de las puertas traseras, esto al parecer con claras intenciones de robar en el interior. Luis Antonio fue internado en los separos de la Estación Sur, en donde fue diagnosticado por algún tipo de droga. Posteriormente se turnó al Ministerio Público para que responda por lo que le resulte.